De los Ds, tarde a tarde. De Pomeker. Texto 1x1. Molino para cargamento, en el eco de la roca, esos túneles largos, y voces de sirena, el uno se el uno se adelanta y ya, sin freno. Oh ser amado, al final de este viaje en la vida quedarán, del crepúsculo, adolescente, yo y mi juventud, cuán flaco está mi toro. Sonreía como una flor, como si nada las personas van y vienen, pasos de nadie, y en luminosos velos se levanta, un misterioso encanto. De breves pantalones, he recorrido mucho, pan lavé, Dios se ha loado, y morir y resucitar, eres la misma, tu talle, en una iglesia. Sacome el mar turbulento, esos espacios que juntos vimos, mi virgen violada, Guillermo Valderrama era indolente, quien me lo otorga, naranjas alrededor, elefantes favoritos. Que algunos llaman vida, mendigos hoy que amores solicita, en que reino, noble, fiel, generoso, cabeza sin punta, su émula fascinante, de aquí restos. Al fondo como, quizás es el deseo de retener su voz salvaje, para dar un dueño y una leyenda, en el fondo del agua. Al ver el relámpago, yo que puedo entre los tuyos, ese fuego intocado, un ciervo frente, el tacto es la habilidad, llega a tu casa. Lo que siento por ti, esto que rueda, y ante la bella, o acaso tú siempre así, y rasguñan como gatos, no en señor. Bajo el bosque, abraza los antros, para no denunciar, anuncias en el fin, año tras año, de extraño licor, en las ramas, deseo, viejo árbol. Que en breve realizaría su odiosa empresa, somos un tropiezo fruto de, madre locura, dame la sardónica gracia, es solo paz, la masa chirriando, por las ágiles piernas de una ninfa salvaje, cuyo solo recuerdo resucita, maldecirte pretendo, que a nombrarte, de mi infancia gentil, tú están ahora. Nuestra tierna madre, de astral acetileno, las preñadas ovejas, caminos con tropillas, hasta la misma languidez fatiga, canción para osil, tomo mi paracaídas. Para mí tu resplandor, hoy he sido estudiante gritando en la calle, estrechó a su marido cual si fuera un amante, soy el cantor. En aridez fulgorosa de talco, en las garras de una águila sangrienta, de gratitud, que a su persona augusta, te rosa su vilo oloroso. Dado al olvido, quien sabe de secretos, entre yo y el espejo, mujer que nada dice a los sentidos, abate tus murallas y recibe. Fin. Texto generado por. Textos en español.